Amigos míos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 30 de octubre del 2020 y bueno, pues el día de hoy tenemos una banda colombiana quienes nos van a platicar acerca de su propuesta ideológica y musical y sobre todo porque están estrenando el sencillo Despertar. Ellos son Vialina y bueno, pues ya los voy a dejar unos segunditos con el sencillo, el video lyric para que los vayan conociendo y después pues ya platiquemos acerca de toda esta propuesta. Mi nombre es Ruth Milka, el programa Opción Rock y bueno, pues vamos a conocerlos un poquito. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar. ¡Gracias! 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 baterista de la banda y estamos en espera de los demás integrantes así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Rolo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Bien, bien, pues ya puestísimos que, bueno, por acá ya cambiamos el horario, antes teníamos el mismo las 6 de la tarde de México, las 6 en Colombia pero ya cambió nuestro horario, entonces bueno, pues ustedes tienen una hora más, así que pues bueno, en lo que llegan los demás, ¿qué te parece si te vas presentando? Nos platicas cuánto tiempo tienes en la banda, por favor Bueno, mi nombre real es David Torjuela, pero en el mundo artístico me conocen como Rolo en la banda, yo fui uno de los fundadores de la banda desde el 2007 llevamos 13 años, realmente pues soy el productor el compositor de la banda, el realizador audiovisual, mejor dicho el todero de la banda entonces ya estamos en lanzamiento, felices con estos nuevos lanzamientos y todo lo que se está viniendo porque el público lo ha recibido muy, muy bien nos ha encantado y a la gente también Claro, ahora al ser tú uno de los fundadores justamente cuéntanos acerca de cómo surgió la idea de formar IALINA Bueno, realmente yo inicié con la música alrededor del 2000 más o menos 2003 cuando era muy pequeño y y yo soy nativamente de Bogotá entonces me vine a Medellín por cuestiones de trabajo y de corazón por decirlo así entonces yo llegué aquí nada más conocía a una persona de esta ciudad y él resulta que Jasme tenía prácticamente la banda tenían la banda y les faltaba era el baterista y y yo le dije parche pues hágale yo les toco la batería entremos y cuando llegamos acá realmente no era que tuviera banda sino o sea yo llegué la monté primero con él él se llamaba Baco le hice en Baco la monté con él y después entró Juanse y y Vincho a formar parte de la banda o sea todo fue como un engaño por parte del del vocalista de esa época pero todo resultó muy bien ah súper pues qué bueno ¿cuántos son los integrantes de la banda? cinco más el computador bien cuéntales quién es el computador computador es mejor dicho es nuestro esqueleto es el que nos mantiene de pie tanto en presentaciones en todo en absolutamente todo somos computependientes por decirlo así nosotros digamos lo que son secuencias todos los sintetizadores porque si te das cuenta nosotros utilizamos mucho la electrónica la fusión de la electrónica con el metalcore y todo esto lo usamos en secuencias que son arrojadas por medio del computador y y ya el computador realmente es un integrante más de la banda claro y así tiene que ser porque finalmente es la época que estamos viviendo ¿no? gracias a a este rollo electrónico robotizado pues nos podemos conectar los unos a los ¿no? tal cual mira por acá nos manda saludos el mismísimo israel holguín alias el bam bam dice hola ru parcera o sea él está en méxico pero ya ya quiere hablar como colombiano ya estamos es entre parceros adrián vega saludos rud y saludos al parcero rollo ya ves también pérez nacho saludos amiga desde león guanajuato ustedes han asistido han venido a nuestro país sí claro hemos tenido la oportunidad de ir dos veces en el dos mil diecis seis en diciembre y en octubre del dos mil dieciocho encantados amamos méxico amamos sus personas armamos armamos dice que armamos también sí porque no armamos una amistad muy buena digamos con pollo rock un parcerísimo lo amamos con el alma el otro otro integrante de dialina pues yo rock otro integrante y no y con la gente nos nos entendemos muy bien realmente la cultura de ustedes es una cultura que nos encanta somos o sea los mexicanos para nosotros con nuestros hermanos ah que bueno que aparte está esa conexión entre colombianos entre en sí latinoamérica sudamérica toda américa estamos unidos y sobre todo está esta conexión de apoyarse los unos a los otros porque hay muchas bandas colombianas que vienen y muchas mexicanas que se lanzan a su país claro a nosotros por ejemplo te lo digo y te lo confieso aquí la música con la que yo empecé en este mundo del metal o del rock y de todo esto realmente fue la mexicana mi primer banda que yo me enamoré así profundamente Molotov o sea y Molotov para nosotros aquí los mexicanos es una bandota pero señora bandota entonces por medio de Molotov pues que yo con el disco de donde jugarán las niñas fue donde yo empecé en todo este ámbito musical y fue lo que me enamoré del rock pues sí pero ahora como estamos en una época donde las sociedades de cristal ahora les molesta lo que Molotov creó compuso e hizo durante esta pues hace dos décadas aproximadamente ahora les molesta ¿verdad? pero pues bueno finalmente yo creo que hay que aceptar lo que existe nos permite crecer evolucionar y son la base de lo que muchas bandas ahora son exacto pero sabes sabes que es lo curioso que a toda esta generación de cristal les molesta lo que hizo Molotov en esa época pero no les molesta el moderno reggaetón que es muchísimo más explícito y más por debajeado por decirlo así más sexoso más más carnal más más carnal entonces pues bueno hay que tener un poco de coherencia ¿verdad? para poder criticar y bueno Adrián Vega nos dice Molotov es la neta así es amigo Flash Rock Zone saludos Ruth y a la raza de Colombia bonita tarde nos dice Adrián Vega otra vez chido sus sombreros hueltilaos de caña flecha bueno y también el reggaetón de hoy está de la burger bueno o sea que está mal ¿verdad? para que tú entiendas por aquí ok acá sería como delicioso no no de la burger es de la fregada mal feo eso oye pues mira nos está viendo Ale Yoinersita Daniel Garduño Daniel Benítez Guizmo HCL Ramón González Toledo también Boris Deut Carlos Aceves nuestra amiga que nos conectó Flor Raquel Romero también Jonathan Martínez Shadel García de Dunkel Sergio Velázquez García y Pérez Nacho les agradecemos a ustedes que se estén conectando con nosotros y recuerden que pues es importante que para la escena independiente ustedes se conecten pero aparte le den like lo compartan para que así muchos otros conozcan el programa pero sobre todo la propuesta la banda que estamos entrevistando el día de hoy también saludos a Omar Sarazúa Daniel Rivera Boris Deut y Michelle Ángel Durán bueno nos dice por acá también nuestro amigo Dorce Recoeli saludos ahí están presentes ahora quisiera también que nos platicaras acerca de este metalcore en el que ustedes se ubican platicanos un poco acerca de la propuesta que tienen en cuanto a letras por favor ok mira nosotros realmente iniciamos como una banda de deadcore por decirlo así deadcore como un con tendencias de grind en su época en el 2007 era era demasiado demasiado pesado vos sabes y no y para nadie es un misterio que a través de los años y la experiencia que va teniendo la banda van madurando su sonido van encontrando sus raíces su camino por donde ir enfocados y realmente cuando empecé a incorporarle música electrónica a este género fue un accidente me puse a a cacharrear acá le decimos cacharrear no sé en México como se diga como a experimentar 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 con con algunos plugins de sintetizadores de música electrónica empecé como como a hacer experimentos musicales y fue un accidente que que le gustó a la banda y eso fue en el 2009 realmente año y medio dos años después de conformar a la banda y a ellos les encantó esta fusión y desde ahí empecé ya a componer un poco más la base musical suave le bajé un poco como a la candela pero ya con con las fusiones de sintetizadores y música electrónica entonces ya estamos catalogados por decirlo así como electronic core entonces oh wow si entonces o metal core con fusiones de electrónica y bandas colombianas que estén dentro del género que ustedes están hay no conocemos no si hay bandas de metal core de netamente metal core dead core o sea real metal core pero que hagan fusiones de electrónica no no hay bien entonces ustedes pues son los pioneros ahora que tanto se le apoya al metal allá en Colombia porque bueno tú estabas mencionando este género que ha invadido ha invadido por todas partes y en Colombia pues todavía más pero que tal se ha apoyado el metal en tu país realmente realmente es duro es duro y sabemos que no pues no es ninguna o sea no hay que ocultarlo el rock el metal y todos estos géneros pesados en Latinoamérica son géneros que no son tan apoyados realmente son géneros que están por decirlo así olvidados pero el rock nunca muere y eso hay que decirlo también el rock lleva años y años y se va a mantener y va a seguir ahí por más que salgan géneros como el reggaetón el vallenato el rock suave o baladas o el pop el rock se va a mantener va a seguir siendo una de las preferencias pero realmente ya cuando empieza a ser un poco más pesado estamos hablando ya de metal en adelante porque el metal es una una rama del rock ya la el apoyo es es muy reducido por decirlo así por eso es que vemos digamos la la mutación de bandas como bring me orison que son bandas que iniciaron muy muy pesadas en el siguiente disco bajaron en el siguiente disco bajaron bajaron y ahora los escuchas y es escuchar rock esa es la evolución de una banda mucha gente dice ah pero porque ahora hacen cosas comerciales no es que sea comercial es evolución la misma banda lo pide la misma música lo pide la misma industria lo pide exacto entonces no puedes estancar o sea si es como una misma filosofía pero esa misma filosofía o ideología claro que va evolucionando no te puedes estancar no puedes hay mucha gente que dice bueno pues es que ahora me gusta tal banda porque ya cambió o sea si hay un cambio radical y quizás en retroceso pues ahí sí hasta te enojas pero si estás viendo que la banda evoluciona para bien pues que mejor no no solamente eso sino el espectro de la banda el público al cual acogen se amplía pueda que listo sus seguidores como antes eran muy pesados el público era muy reducido pero ya al volverse como dicen comúnmente comerciales amplían su espectro hacia acá para capturar otra gente para capturar otro público exacto exactamente y eso es interesante porque también cuando organizan festivales en los que hay en tu caso metalcore ska música reggae reggae gótico urbano o sea todos estos diferentes estilos cuando los llegan a presentar en algún festival a lo mejor alguien es seguidor al 100 del reggae no pero conoce a Ilan y a Linda y entonces los conoce dice wow me gusta el metal o el core electrónico o electrocore y entonces ya tienen un nuevo seguidor ¿no? exacto y mira te cuento algo que nos pasó ahorita hace poco hace 8 días más o menos hicimos un live para el quimera para el quimera y hubo algunos problemas técnicos en el festival y nos pusieron o sea se corrió el horario como media hora porque no sabemos realmente que sucedió hubo unos problemas técnicos y nos pusieron en el horario que tocaba otra banda que era de ska entonces toda la gente que iba entrando pensaba que nosotros éramos esa banda y todos eran después como queremos esta banda queremos esta banda no sé qué pero de un momento a otro ya después el público ska empezó a decir ey que chingón suena esta banda ey que buen sonido ey que buena música ey que bueno no sé qué y nos dimos cuenta y empezamos a tener muchos seguidores desde ese desde ese momento y eso y eso es algo que nos encanta porque mira que trajimos público de ska al metalcore con funciones de electrónica quién iba a pensar eso quién iba quién iba a pensar que a un alguien que le gusta el ska le iba a gustar esta fusión exacto entonces gracias a un error ustedes salieron ganando no de cierta manera aunque los que a lo mejor ustedes ya lo estaban esperando porque ahora en las redes sociales si tardas cinco minutos en entrar se van o sea ahora todo es así no inmediato no hay tolerancia me voy y ya dejo a la banda ¿no? pero pues bueno que les funcionó justamente es un festival internacional quimera que se celebra acá en la ciudad típica de MTP cada año y pues bueno que ahora también se tuvo que hacer de manera virtual pues obviamente todos tenemos que adaptarnos ¿no? sí exacto pues que bueno mira también por acá nos manda saludos beca castell y por acá nuestro amigo Víctor Torres amigo médico un abrazo de corazón y sobre todo porque ustedes son los que más están sufriendo en esta pandemia saludos a Carlos a Cebes Medina Edgar a José Jaso también saludos a Boris Deut a ustedes un abrazo ahora yo te recomiendo mi querido Rolo que revises tu celular a ver si no te han escrito nuestros amigos de la banda de hecho ya llegó el vocalista le estoy diciendo que se conecte para para que entra a la entrevista pero si está ahí abajo ve por él si quieres ve por él y yo o donde esté y yo mientras aquí saludo a más banda ¿te parece? dale perfecto ya vengo órale pues pues bueno pues amigos de Opción Rock con Ruth Milka recuerden que también estamos cumpliendo ya tres años al aire tres grandes años y que bueno todo esto ha sido un esfuerzo personal porque en la primera etapa me ayudaron mis amigos los escaleros y bueno ya estuvimos ahí entrevistando a bandas en su estudio después pues ya con toda esta pandemia durante siete meses entrevistando a bandas ya de casa y de manera personal y transmitiendo y haciéndolo sola y ahora pues bueno ya tendré la oportunidad de presentarles esta nueva etapa con Silentium Records o Rec que ellos nos van a apoyar y que bueno tendremos ahí ciertas características para que las bandas vengan a tocar en vivo que eso es un super plus y pues bueno estén atentos para que también vayan solicitando sus fechas hay ustedes saben que hay muchos mensajes que luego se quedan ocultos ¿no? y que luego ya cuando me encargo de revisar esos mensajes después de revisar los cien mil mensajes más pues ya me doy cuenta que todo el mundo está pidiendo sus respectivas fechas miren ya está aquí ya regresó Rolo pero nos dice Rolo que el señor vocalista ya se conectó ya se va a conectar desde el celular porque como estoy con diademas entonces no podemos como compartir el sonido y el sonido del computador lo tengo medio maluco entonces conéctese desde el celular y conéctese abajo pero dile a Rolo ¿verdad? a través de tu WhatsApp que pues que active su cámara y micrófono porque ya lo tengo aquí conectado pero no lo puedo unir porque no ha permitido el acceso a la cámara y micrófono entonces lo que tú le comentas dile amigo donde diga enter broadcast dale enter o dale play y ya para que pueda entrar eso dile por favor pues bueno le vamos a agradecer también a toda la banda que se conecta que se da la oportunidad que bueno como les comento pues estamos en plena pandemia ya 7 meses de esta historia pero pues como vemos todavía se va a alargar porque hay quienes no toman conciencia y bueno la situación es que nosotros seguimos trabajando a la distancia seguimos difundiendo el rock los diferentes estilos de la música independiente y todo con la intención de que justamente ustedes conozcan bandas tanto locales regionales nacionales como internacionales ahora sí parece que Vic Vic vocalista ¿cómo estás Vic? bien bien ¿qué tal gente? ¿cómo les va? bien no te vayas a marear a ver si puedes voltear tu teléfono lo voy a intentar no sé si lo va a intentarlo intenta no verdad creo que no sí lo que queda espérate a mirar ya te fuiste hombre me llevé yo creo que no 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 toca así bueno pues entonces hay que dejarlo así Vic oye te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en opción rock con Ruth Milka como les comentaba a Colombia y México unidos a través de la música y bueno pues ya Rolo nos platicaba cómo surgió la banda que ustedes ya tienen 13 años y al iniciar el programa pues les presenté unos segundos del video lyric que están promoviendo que es despertar nos puedes platicar acerca de esta rola por favor Vic a ver despertar yo me acuerdo que es como la segunda tercera canción en la que entré pues como nuevo en la banda y empezamos ahí a todo a todo el asunto a Rolo y yo a componer ya que quedara muy 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 buena de hecho fue uno de los resultados más impresionantes porque a mucha gente le ha gustado esta canción la verdad los los números a los cuales nos hemos presentado con con las visitas y todo esto es increíble pues a ver despertar es como la continuación de de en ti y de 120 parte 2 digamos así que que las canciones van siguiendo como cierto orden podemos hablar de que de que despertar está hablando como como pues como de digámoslo como explicarlo no sé como una especie de de resurgir de ese de ese amor que digamos antes era en en 120 era desamor en este en en ti era desapego perdón en ti era solo solo carnal aquí ya es más más pasional aquí es ya más dedicable más bonito wow ahora exactamente Ruth qué pena con se interrumpo se me saltó pues una parte de la historia de la formación de la banda y es que McKay relativamente es nuevo a la banda él lleva con nosotros seis meses ocho meses él es el nuevo vocalista de la banda entonces con él estuvimos trabajando todo este nuevo disco que vamos a lanzar pronto y y si lo que decía Víctor despertar es la continuación de en ti donde ya deja de ser tan carnal porque si vos te das cuenta en ti es muy carnal la letra es por decirlo así un reggaetón metalcore y y ya tiene una mutación a a algo más sentimental algo más emocional ah bueno ahora hay otra rola ya si tú me la quieres comentar Vic o o bien Rolo que es esta rola o sea hasta el nombre está como un poco surrealista ¿no? así que se llame ciento veinte parte dos Miranda ¿cómo está eso? ¿Quién habla Víctor? ¿Usted o yo? Pues primero contás si querés la historia de todo detrás de ciento veinte parte uno y de esta que es parte dos y ya yo continúo como con la experiencia que he tenido con él a ver ok ciento veinte si te das cuenta en el disco de paralelos también hay ciento veinte que es parte uno y ciento veinte habla la primera parte habla de todo el momento en cuando una relación termina o sea en ese momento cuando ya todo es discusión peleas que ya no se entienden toda esta cuestión ahí es donde nace ciento veinte parte uno y ciento veinte parte dos nació y habla sobre lo que es dos tres meses después de esa relación o sea ciento veinte parte uno habla del ey no quiero saber más de vos vos creas esta discusión hasta aquí llegamos o sea toda la la pelea y ciento veinte parte dos ya habla cuando ya se bajan los humos se baja la discusión todo esto ya habla del ey te estoy extrañando no sabes cómo se me ha quebrado el mundo o ya no soy el mismo desde que te fuiste todo cambió todo murió a mi alrededor de eso habla ciento veinte realmente cuando compuse ciento veinte parte uno es una o sea es como tiene como una numerología por decirlo así si te das cuenta ciento veinte está de primeras en el disco de paralelos y en este disco de estructuras también está de primeras porque la canción inicialmente se iba a llamar once veinte pero a la final decidí quitarle un uno y ponerla de primeras para que ese uno que aparece de primeras en los discos hiciera parte del once y el veinte entonces por eso se llama ciento veinte pero realmente es once veinte y si buscan en el abecedario la letra once y la letra veinte cuáles son sabrán el nombre de la persona a quien le compuse esta canción o sea eso tiene no sé ya entendimos y que la numerología interpreta le insuma le oye pues haces trabajar a la banda y que bueno el rol es como los álbumes de dialina son como la caja de serial que eso tiene como el anillo secreto y tienes que decodificarlo para descubrir su significado básicamente exactamente para mí para mi ciento veinte de hecho que fue la primera canción en la que como nuevo vocalista entré a participar y a grabar fue fue una experiencia muy buena porque ya antes teníamos un concierto antes de digamos empezar a trabajar en álbum y nos dimos cuenta que la combinación de los diferentes matices que tiene mi voz con con lo que ya existía de dialina había una muy buena química que pasó que cuando ya empezamos a trabajar en el álbum nos dimos que pues nos dimos cuenta de que eso podía explotar aún más y el que el sonido que estamos generando era muy muy fresco y muy bueno que era de hecho para incluso para personas que no son afines al género que no les gusta como tal porque nos pasó también en algunas presentaciones y en algunos slides que que dimos hace poco que a muchos les gustó el material a pesar de que no son disfrutantes no son un targaryen del género entonces nos parece muy bueno eso ah pues está excelente y además con tu entrada apenas a la banda para ti que significa formar parte de dialina pues a ver yo ya había mencionado antes que pues yo ya llevo bastante tiempo acá en la escena musical para mí siempre fue fueron como como los papás en el género que estábamos como tal porque pues digamos que las bandas que quedaron de esas épocas antiguas ya no aparecían ya no existían y ellos como los únicos que siguieron dándole y siguiendo motivándose y siguieron innovándose entonces cuando el rol me ofreció la oportunidad yo llegué como bueno esto es bastante importante pues esto puede marcar un antes y un después tanto lo que yo he hecho como músico y como lo que lo que Alina puede llegar a hacer de aquí en adelante entonces me parece que la química y las oportunidades entre ambos fueron precisas o sea estamos en los momentos adecuados si no hay una tradición apenas acá este álbum me van a sacar entonces me estoy disquetando a ti no es o sea y luego dicen no de verdad oye la verdad es muy importante eso entre nosotros el bullying el bullying darnos darnos palos es muy importante en todo en todo proyecto que sea sano para que sea sano claro el bullying que ahora le llaman y antes era como el estar fregando molestando al prójimo nos alimentaba nos hacía sentir bien y era parte de la amistad o de la familia pero ahora ya les molesta amigos ahora les molesta tal cual oye mi querido Rulo digo Rulo 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 querido Rulo oye Rulo ¿por qué decidieron llamarse Yalina? ¿qué significa? Yalina es realmente bueno en el 2007 cuando cuando ya montamos la banda y ya veíamos que realmente nos entendimos como músicos y estábamos buscando el nombre y yo siempre quise un nombre para una banda que fuera primero fácil de memorizar segundo que fuera que fuera no tuviera nombre de mujer o similitud a un hombre de mujer tercero que que fuera suave que fuera suave y cuarto que su significado realmente fuera pues algo muy muy duro entonces entonces nos pusimos a indagar a buscar un montón o sea cogí diccionarios y eso no te imaginas una semana entera me leí absolutamente todo hasta que yo dije no primero pensamos llamarla Sophie pensé llamar a la banda Sophie pero yo decía bueno ya es muy mujer y no pues no tiene significado realmente después dije cisticerco y yo como no esto ya suena carnicería entonces mejor dejémoslo dejémoslo si cisticerco es una bacteria producida creo que por la cebolla o algo así entonces ya por ese lado cuando ya dije cisticerco yo porque en un nombre como de una bacteria o de algo así y ahí fue cuando ya me cogí un libro de medicina y empiece a buscar nombres de enfermedades hasta que llegué a déficit respiratorio de no sé qué cosas de la membrana y alina y yo ve esto me gusta es un nombre tiene nombre de mujer es fácil de memorizar está suave pero su significado es fuerte y es una membrana súper cristalina súper suavecita que que está infectada y ella va infectando las demás membranas del pulmón hasta que causa una deficiencia respiratoria y posteriormente la muerte y es o sea es catastrófico o sea es una mujer en tu forma ¿no? es bastante profundo la verdad yo cuando escuché el nombre antes de que fuera miembro muchos años antes yo siempre vi que era como como acorde al tiempo en que dialina comenzó era bastante habitual poner ese tipo de nombres a a bandas pues que algunos fueran como que tuvieran cierta profundidad como dijo el rolo pero que fueran bastante fuertes entonces hay por ejemplo hay unas bandas que te genero más pesado que tienen unos nombres muy muy digamos como sugerentes wow no me he morido wow está excelente ¿no? y que bueno porque también hay muchas bandas que luego se ponen un nombre sin hacer como una investigación y nada más porque pasó el avión pues ya le pusieron nube ojalá así pero el que tenga un significado el que le investigues el que quieras que signifique algo poderoso pues obviamente lo hace especial ¿no? tal cual entonces bueno pues ahí está y Alina desde Colombia presentándonos su propuesta está Vic que es el vocalista está Rolo el baterista pues los demás integrantes quién sabe dónde ande ¿no? mientras tanto le vamos a mandar un saludo al mismísimo José Manuel García alias Foy y a la sister y a Yoselina y a Joshua también a Estrada Alejandro Villanueva y a Víctor Torres le mandamos un abrazo a la banda que está conectando ¿cómo los encontramos en todas todas las redes así tal cual como Yalina? estamos en en todas las redes sociales lo que es Instagram Twitter Facebook en todas nos encontramos Yalina oficial así Yalina oficial en español Yalina oficial con H inicial en Spotify Deezer y todas las plataformas digitales ya no se encuentran solo como Yalina va ok pues entonces así tal cual los encuentran ahora platíquenme acerca ustedes tienen cinco videos oficiales que son entre el cielo y el infierno sublime que por cierto ese video llegó a Suecia ¿no? y también acá en nuestro país memorias que es el que estábamos déjenme loquito hombre por andar leyendo que era el que estábamos viendo y paralelos que ese fue hecho en 3D a ver cómo está esa situación a ver explique bueno realmente sí tenemos estos videos oficiales el de sublime llegó a Suecia por medio de 51 Design y Low Studios creo que se llamaba en esa época lo lograron televisar allá acá en Medellín también tuvo muy buena acogida también si mal no recuerdo este video de Sublime llegó a salir en MTV por el yo por el programa este yo no quiero fama llegó a salir por MTV Latinoamérica y ya después si vos te das cuenta y Alina siempre ha tenido como una propuesta audiovisual marcada ha tenido una evolución audiovisual y en Sublime se ve un video pues realmente para la época para el 2009 que fue que realizamos este video entre el cielo y el infierno fue nuestro primer video y está muy bien elaborado para esa época y ya para el 2005 decidimos lanzar Paralelos ya tirándonos mejor dicho la casa por la ventana yo siempre estuve dirigiendo los videos oficiales yo soy el productor audiovisual de la banda y este video de de Paralelos este que estamos viendo en pantalla realmente fue un trabajo arduo porque ese tiene un efecto visual tipo Matrix de los hermanos Bukowski que este efecto nada más se logra con 40 50 cámaras tomando la misma fotografía al tiempo alrededor del personaje pero nosotros lo logramos a una sola cámara esto fue experimentando eso fue o sea fue una cosa re loca lo que nos pusimos a hacer en ese momento y y realmente pues el resultado fue muy bueno tiene este video lo sacamos en tres versiones que es esta la 3D normal la que puedes ver en cualquier pantalla está la versión 3D anaglifo que es la rojo y cyan o el rojo y el azul que es con gafas las antiguas ajá y ya también lo puedes ver en real 3D que el real 3D lo puedes ver en televisores 3D o con cardboard o en un cine con gafas 3D entonces sacamos estas tres versiones oye está excelente pero ¿a qué obstáculos se enfrentaron justamente porque bueno tiene que ver con el dinero el tiempo el espacio la idea la creación entonces para tener este video paralelos pues obviamente se esforzaron cañón si si te das cuenta es una producción que fácilmente puede costar alrededor de unos ponle 15 mil dólares es una producción muy 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 bien elaborada y sabes y acá entre nos cuánto nos costó esta realización 20 dólares 20 sí fue la pintura para pintar el muro de verde y ya pero lo más lo más arduo fue la edición la edición sí me demoré alrededor de un mes mes y medio editando todos los días entre 17 y 21 horas al día o sea yo dormía por ahí dos horas y me levantaba a editar era dele todo el día a la edición entonces qué maravilloso porque sabes que o sea hay muchas bandas que no tienen a alguien que produzca video dentro de una banda y pues se lo encargan a alguna casa productora o de video y a veces no queda como ustedes quieren que quede a pesar de que pagan una lana y todo y no queda tal cual y entonces tú dijiste pues yo le sé yo le trabajo y ahí está el esfuerzo tal cual el esfuerzo y es que son las ganas son más que todo las ganas si hay alguna banda que no tiene presupuesto no importa cojan su celular que ya ahora la tecnología nos ayuda a eso a mejorar digamos listo no puedes pues tampoco estamos diciendo cualquier celular no vas a coger un celular 2G un celular de los últimos y con eso se puede realizar un muy buen una muy buena producción con algunos plugins algunas cosas ya en cuestión digital que eso ayuda muchísimo si hay que investigarle y pues tampoco se trata de hacer porquerías y que digan alay se va mira a una cámara pero como dices tú de mi teléfono que está todo chafa y que puedo quizás pedir alguno mejor no ya si tal cual y ya que se vaya como video oficial pero pues también habla mucho de la banda ¿no? exacto pero lo que te digo pueden coger un celular de última tecnología no quiero hablar de marcas porque pues ¿pa' qué? no me voy a poner en eso ¿pa' qué? pero no nos están pagando no nos están pagando no nos pagaran acá ya estaría diciendo marcas exacto pero pueden coger un celular última tecnología de hecho yo quiero hacer y te lo digo yo quiero hacer un video de la banda con un celular y con efectos tipo VHS ahí le estoy dando ideas a otras bandas para que cojan algunas aplicaciones de video con los que pueden realizar una producción audiovisual buena o sea como que te quieres regresar al pasado que sea un video retro un retro exactamente va pues ahí está ahí está chido mira nos dice por acá Temazcal Medicinal excelentes letras las de y Alina y también qué buena música excelente rol a la de despertar muy interesante la entrevista Ruxita saludos gracias también Carlos Gallego saludos desde San Diego California han ido a San Diego no 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 hemos tenido esperamos ir aquí aprovechando que está Diego si nos quiere llevar que estamos esperando exacto tú ya como cuánto tiempo tiene que ingresaste a la banda meses sí 8 meses no entraste en plena pandemia más o menos más o menos no yo creo que ya llegaría casi o sea yo empecé actividades con ellos en octubre aproximadamente noviembre del año pasado ah bueno y tuviste la oportunidad de presentarte en conciertos con ellos realmente fui contratado para eso sí 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 soy músico soy músico de performance y ya o sea yo acá estoy es como como una figura de cartón oye Vic no 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 sí ha sido muy bueno esas experiencias fueron como tres conciertos dos dos presenciales uno virtual que fue el último que tuvimos y han sido las dos experiencias completamente diferentes una fue en áreas costeras de acá de Colombia que calor tan bravo y el otro fue en Bogotá y era contrario un frío muy muy hielo pero pero pues la verdad es como les digo el público todo siempre fue una experiencia bastante única todo concierto ha sido como como ha tenido sus proyectos contras pero han sido muy buenos qué bueno qué bueno y antes de estar con la banda ya estabas con algunas otras de otro yo he llevado como músico aproximadamente diez años yo empecé a cantar de manera empírica como a los no póngale que por ahí dieciséis diecisiete años y empecé era como lo clásico con lo que cualquier pelado en esa escena musical empezaba puro grito y ese tipo de cosas hasta que a cierto punto yo cogí y me dije yo como que quiero empezar a aprender a cantar como bonito a cantar lírico a cantar de una manera en que se me entienda y que no se escuche por solo grito entonces empecé a darle y a darle pues siempre la formación que he tenido como vocalista como tal siempre ha sido poca al menos la formación académica porque por lo general siempre fui como autodidacta en todo ese proceso entonces tenía varios retos con amigos que me ayudaban como a como a mejorar esa habilidad y todo eso de ahí para adelante fue sirviendo entonces ya después yo siempre tuve algunos proyectos unos eran buenos otros alcanzaban lo de siempre entonces ya literalmente cuando llegué llegué con Yarina yo como que bueno esto pinta algo muy 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 importante entonces metámosle toda esa habilidad que he estado cosechando durante tantos años bien que bueno pues que bueno que han hecho esa mancuerna que finalmente todas las bandas todos los grupos pues se conforman como una familia ¿no? o sea siempre hay quien se lleva más o hay con el que siempre están buleando o el que siempre con el que siempre te enojas o estás en desacuerdo pero finalmente son una familia ahora antes de la pandemia ¿cómo acostumbraban sus ensayos? ¿qué días ensayaban? ¿a qué hora? si siempre alguien llegaba tarde o de plano a ver cuéntenme ¿cómo era un día de ensayo? mira realmente con la banda no ensayamos nosotros eso es como montar bicicleta eso no se olvida eso no se olvida nosotros solamente ensayamos dos, tres veces antes de cualquier presentación la primera para volver a ensamblar el sonido que teníamos la segunda para ensayar solo performance porque eso es algo que nos caracteriza el performance el pararnos en una tarima y empezar a cabecear y coordinar tanto lo que están tocando como lo que están haciendo corporalmente y ya el tercer ensayo es para unificar todo eso esos dos anteriores ensayos eso es lo que así son nuestros ensayos con Yalina porque todos muy juiciosos en la casa ellos mantienen practicando las canciones y mantienen pues en constante actividad con esto wow eso está perfecto porque o sea perfecto en el sentido de que cada uno ensaya en su casa porque también hay muchos músicos que me ha tocado ¿verdad? conocerlos y que no ensayan ni en su casa y no ensayan así con toda la banda y que cuando se presentan ante el público pues luego se nota que no la están armando ¿no? entonces pues ahora que todos ese comentario pues esperemos que también lo tomen como una opción o sea si no se pueden reunir ensayan en tu casa ensayan en tu casa como debe de ser y ya tendrán otras ocasiones antes de cada concierto tal cual que digo ya que Vic se fue ¿qué planes tenían para pues este año porque pues ya llevamos pues casi ocho meses encerrados ocho meses en los que no han tocado las bandas pero ustedes tenían algún plan de gira este año ¿qué tenían pensado? Teníamos bueno como vos sabes toda banda debe tener un equipo de trabajo no solamente una banda no solamente se conforma por los músicos y ya detrás de una banda hay un manager hay un stage manager hay un ingeniero de sonido hay rodis hay una persona que maneja la iluminación hay medios o sea hay un equipo de trabajo completo un community manager también se cuenta como un integrante de la banda todo es un equipo y y de la mano de nuestro manager que muy buen manager desde que él desde que empezamos a trabajar con él realmente fue que como que todos estos años de trabajo empezaron a dar sus frutos y ya teníamos giras internacionales pensábamos ir a Canadá Alemania México Argentina Chile giras nacionales ya teníamos o sea teníamos conciertos relativamente cada 15 días cada 20 días pero viajes internacionales y pues también nacionales y todo esto realmente se nos fue para el suelo por la pandemia nadie contaba con que esto iba a suceder realmente lo que nos tocó hacer fue transformarnos empezar a hacer todo digital y creo que a todo mundo todo mundo le tocó reinventarse y empezar a creer más en todo lo que es digital y ya lo único que nos quedó fue tirarnos en la ducha en posición fetal a llorar porque qué más podíamos hacer llorar y adaptarse porque algunos les costó más trabajo algunos otros rapidísimos se adaptaron pero pues no nos quedaba de otra igual todavía llevamos estos ocho meses y te resistes y dices es que yo vivía otra realidad pero pues esta lo estamos haciendo por ejemplo ahorita que uno dice yo estaba acostumbrada a tener aquí a las bandas y presentarlas y entrevistarlas ok pero pero llórale un rato pero síguelas entrevistando aunque sea a distancia ¿no? por ejemplo sí, exacto nosotros nos tocó igual nosotros de hecho no habíamos terminado el disco y en medio de la pandemia en plena pandemia cuando recién llegó a Latinoamérica Víctor se pegó la escapada y y se vino a los estudios nosotros tenemos un sello discográfico que es Arsenal Studios se vino a los estudios a grabar el disco a terminarlo se quedó cerca de tres días y en tres días terminamos un disco de doce canciones o sea eso fue todo el día todos los días porque nos preocupaba que de pronto dijera no hay toque de queda o sea ya nadie puede salir de sus casas y te imaginas donde hubieran declarado toque de queda y Víctor aquí en los estudios no pues entonces dijimos nos toca ser intensos con este trabajo nos toca terminarlo entonces lo logramos en tres días sacamos todo un disco y y ya estamos próximos a lanzarlos oye pero es este disco estructuras o es el anterior es este estructuras es el disco de estructuras bien entonces este material tienen pensado lanzarlo en plataformas digitales y también en físico sí sí de hecho ya creo que en unos 15 días vamos a tener las copias físicas vamos a sacar digipacks con camisetas y con mercancía y todo con todos los juguetes como decimos acá en Colombia ah bueno pues entonces estaremos pendientes ¿no? tal cual oye pues mira antes de que le contestes a Temazcal Medicinal que le está preguntando que cómo se inspira para componer sus rolas les vamos a enviar saludos a Félix Cueva Leonardo Gutiérrez JX Cuauero Infinity Jorge Ceballos Clara Navarrete Romero Alejandra Niño González José Ángel Arbizu Mónic Maldonado Bambaster Violet Díaz y Laura Andrea Navarrete pues les mandamos a ustedes un abrazo cordial buena onda como comentabas también a Pollo Rock ¿verdad? Ahí está Sí a Alba Felipe Luis G. Escobar Luis Fernando Ospina a Santiago Acuña Cortés Andrés Loveless o Loveless Daniel D. Aburrá Dave Orcuela y a Dave Draco ahora ahora sí amigo ya casi estamos a punto de decir adiós y pues Vic dijo yo ya me voy yo ya me cansé de responder y me largo ¿verdad? como que se le descargó el celular no sé por si hubiera puesto ahí a tu lado y ya nada más le decías contéstame tal cosa y entonces pero bueno nos dice Temazcal cómo se inspira para componer sus rolas y también le sumo pues cuál es la idea principal de estas rolas el objetivo de todo de todo lo que significa formar parte de Ialina bueno realmente esta es una pregunta muy interesante y que me encanta responder porque era algo que hablábamos hacía poco con la banda y Ialina además de escucharla además de escuchar su música también es sentirla es decir nosotros nos inspiramos en gran parte cuando escribo las letras de la banda en las vivencias porque vos tenés sentimientos el más metalero tiene sentimientos un punkero tiene sentimientos cualquier alguien que escuche es cada cualquier persona tiene sentimientos y de eso se tratan las letras de la banda las vivencias puede ser amor desamor odio felicidad tristeza alegría o sea las letras de nosotros son basadas en sentimientos pero más que todo son dedicables o digamos por ejemplo si vos estás triste y quieres desahogarte pon una canción de nosotros y esa te va a hacer como sacar todo eso o sea es como todos estamos unidos por el mismo sentimiento que la música y de eso tratan nuestras letras ya sea que estés enamorado entonces escuchemos Ialina y esa canción por ejemplo Despertar me encanta y se la voy a dedicar a la nena con la que estoy saliendo o si estás demasiado deprimido triste aburrido porque acabas de cortar con tu novia termina de cortarte las venas escuchando 120 parte 2 no sé pues o sea son vivencias y es como el día a día de lo que vivimos en relaciones no solamente si el el 90% de nuestra letra son así son son vivencias son sentimientos pero tenemos otras canciones en las que digamos le tiramos a los pastores a los no a los creyentes sino a los pastores por la forma en que montan un negocio a través de la religión tenemos digamos entre el cielo y el infierno que ya es como una pelea interna ya es algo de uno como o sea deja de ser tan basura y empieza a trabajar por ti mismo entonces son vivencias y repito y Alina además de escucharla también es sentirla bien si como dices tú cualquier tipo de sentimiento no entonces pues lo escuchan y ya le pones una rola y de acuerdo a cómo te sientes pues te la sigues o si no le pones a la otra y a la otra y pues ya vas experimentando exactamente es imagínate una canción pop con una base musical de metal exacto bueno pues mira antes de que pienses en tu próximo o en tu último mensaje para toda la banda de Opción Rock con Ruth Milka pues quiero agradecerle también a la banda que se encarga de compartirlo en sus redes sociales como el caso de ya había comentado Flor Raquel Romero Reyes Alejandro Villanueva también de La Cruz el rock el rocker big promoción de espectáculos también a la página del rock metal escultura a la página prensa y difusión también saludos a los que nos siguen en el grupo que también tengo que se llama Fusión Rock pues ahí también lo está checando todos somos rock muchísimas gracias también lo está compartiendo sonora metal pues a todos ustedes muchas gracias recuerden que es importante para nosotros esto porque así vamos ampliando como decía Rolo al inicio el público no solamente a los que les late el metal metal core o el electro core no puede ser otro tipo de público y que encuentren ese gusto así que pues mi querido Rolo que te parece si ya despedimos este programa con un mensaje final a quien tú desees público disqueras organizadores videastas a los medios de comunicación a quien tú desees mensaje regaño propuesta consejo lo que tú desees por favor no realmente pues primero a vos por la invitación por darnos el espacio y hacer parte de este proyecto porque ya eres de la familia muchísimas gracias por esta invitación espero verte cuando vayamos a México agradecimiento total y creo que no hablo por mí sino por todos los integrantes a nuestros familiares a nuestras madres y padres que nos han apoyado desde el comienzo desde que éramos niños a todos al público porque también sin ellos no seríamos nada ellos son realmente quienes están ahí con nosotros nos apoyan a los medios de comunicación muchísimas gracias a todos a todos infinitas infinitas gracias realmente para nosotros los músicos no hay mayor satisfacción que el hecho de que compartan escuchen se metan a investigar por la banda por tu página por o sea para nosotros es muy muy satisfactorio que la gente nos apoye eso es realmente lo que lo que queremos llegar a sus corazones y esperar que nos sigan en las redes sociales en escuchar nuestra música en Spotify Deezer en todas las plataformas realmente muchas gracias de verdad muchas muchas gracias bien y mira le mandamos saludos a Rick de la Rocha a Uguire Lubaqui mi querido tío a Lino Aguirre y por acá pues ya nos dice nuevamente temazcal medicinal bonita playera es que el trash el trash el trash pues bueno qué te parece si ya para terminar entonces nada más nos dices quiénes son los integrantes de la banda y qué hacen dentro de la misma y decirles que pues en alguna otra ocasión ya nos veremos ok y Alina la conforma Juan Carlos Vinchira en guitarra le decimos vincho les voy a decir nombre apodo y función Juan Carlos Vinchira el vincho toca la guitarra Juan se va a decir Sebastián Velásquez Juan se el bajo Víctor Mackey que le decimos Mackey o en su defecto el Ricky Martin ah chihuahua él es el vocalista y Andrés Guerrero Beyer quien es el el alemán le decimos el alemán porque tiene porte de alemán y es un alemán es el la guitarra líder y quien les habla David Torjuela el rolo batería bien y uno de los fundadores pues muchísimas gracias rolo un abrazo cordial a todos los integrantes de la banda y pues todo el éxito para que bueno pues ya estamos terminando este año y para que el 2021 ahora sí pues obviamente a todos nos vaya súper bien que ustedes vengan a nuestro país por tercera ocasión que nos presenten estructuras y que pues bueno ahora sí podamos valorar lo que hacen los músicos y lo que hacen otros artistas y que obviamente esto no es nada fácil entonces pues le queremos agradecer a toda la banda que nos acompañó el día de hoy y que más adelante van a checar el video porque aunque estemos en pandemia pues algunos están de andan de fiesta o andan por ahí festejando cosas y ya en la madrugada dicen ahora sí vamos a ver Opción Rock entonces pues bueno a todos les vamos a enviar un saludo muy muy grande a la hora que lo vean cuando lo vean y pues a ti Rolo todo el éxito del mundo muchas gracias Ruth muchas gracias por el espacio y por la invitación pues qué te parece si terminamos con paralelos para que se chequen esta producción que te llevó muchos días de insomnio y de trabajo arduo y que lo valoren también para que pues obviamente todo esto lo hacen para ustedes para la banda pero también para el público entonces hay que valorar lo que producen ustedes así que claro que sí muchísimas gracias de corazón y pues todo el éxito del mundo ellos son y Alina aquí en Opción Rock con Ruth Milka y la rola es Paralelos ahí les van es de la versión 3 de Amaglico 2 de Amaglico i 3 de Amaglico y 2 de Amaglico y 2 de Amaglico 3 de Amaglico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!